Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Hoy nosotros vamos a conocer algunos tips para la formación de imperativo afirmativo y negativo. Yo quiero que observen bien una cuestión. Aquí tenemos solamente las personas tú, él y usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas y ustedes. Eso porque yo no es una persona gramaticalmente que se puede hacer órdenes, ¿no? Entonces, por eso no va a aparecer yo aquí en estas conjugaciones. Ahora, otra atención, que algunos autores consideran que nosotros también no es una persona que se puede dar órdenes. Ya otros gramáticos piensan que sí. Entonces, por una visión u otra, no sé qué va a estar después haciendo con este imperativo. Yo voy a enseñar de la manera completa. Yo voy a mostrarles también con nosotros. Pero esta observación, hay libros, hay gramáticos que no van a poner nosotros como una manera de conjugar. Voy a mostrarles solamente a causa de estos otros gramáticos que lo consideran, ¿vale? Entonces, mira, para conjugar los verbos terminados en AR, nosotros vamos a observar la terminación. Entonces, ejemplo aquí, hablar. Hablar terminó con AR. La letra de descinencia es la letra A. Entonces, nosotros repetimos la AR. Repito aquí, A. Y para vosotros también vamos a utilizar esta misma A. Entonces, yo repito aquí la A, pero voy a añadir D. Solo eso. Ahora, para él y usted, nosotros, ellos y ustedes, vamos a tener que cambiar esta descinencia. Entonces, si está con A, nosotros cambiamos por una E. Entonces, yo pongo E, E y E. Y ahora, yo voy solo completando algunas personas. A que queda igual, E queda igual. Para nosotros, vamos a poner aquí, MOS. Y para ellos y ustedes, EN. Y aquí yo tengo las terminaciones. A, E. Hemos, HAD, EN. Teniendo esto, ahora yo completo con la parte que no varía del verbo. La parte de la raíz. Sería aquí este, HABLE. Entonces, solo completamos aquí con HABLE. Deja copiar que queda más fácil. Entonces, tú habla, él y usted. Hable, nosotros. Hablemos, vosotros. Hablar, ellos y ustedes, hablen. Y tenemos la formación toda del verbo HABLAR. Tú habla, usted hable. Nosotros hablemos, vosotros. Hablar, ellos y ustedes, hablen. Y del verbo COMER, la misma cosa. El verbo COMER tiene como letra de desinencia la letra E. Entonces, repetimos la E en tú y en vosotros. En vosotros tenemos que poner la D también junto. Entonces, queda E. Y ahora, para él y usted, nosotros y ellos, es y ustedes, cambiamos la letra de la desinencia. Si la desinencia del verbo tiene como letra E, entonces, cambiamos para una A. Completo todo con A. Para nosotros, ponemos MOS. Para ellos y ellos y ustedes, ponemos una N. Y ahora, solo completamos. Entonces, copio aquí mi raíz del verbo. Y completamos. Vamos a tener que tú COME, él y usted COMA, Y ahora, profe, para hacer el verbo VIVIR, que es un verbo de desinencia IR. Mira, les digo que el verbo de IR es un verbo que suele copiar los verbos de R. Entonces, es un verbo de envidia, es envidioso. Él va a copiar en base los verbos de ER. Entonces, copiando aquí, yo voy a tener terminación E, terminación A, AMOS, AN. Yo salté vosotros. ¿Por qué? Una persona que tiene envidia del otro, una persona que quiere ser el otro, ella no es. Entonces, tiene su particularidad. Y aquí es el caso de la particularidad. Aquí, vivir no consegue copiar comer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo voy a repetir la letra I de la desinencia con la letra D. Porque él no es los verbos de R. Él es un verbo de IR. Él quiere ser, pero no consigue ser. ¿Sí? Y ahora nosotros completamos con el radical. Mira esto lo que es fácil. Tú vive. Él es usted. Viva. Nosotros. Vivamos. Vosotros. Vivir. Ellos es ustedes. Vivan. Y aquí yo tengo toda tabla de conjugación. Hablar. Habla, hable, hablemos. Habla, hablen. Comer. Come, coma, comamos, comed, coman. Y vivir. Vive, viva, vivamos, viví, viven. Tengo aquí algunos irregulares de estos imperativos afirmativos. Son verbos que hay que poner atención. Entonces, del verbo CAIR. Entonces, del verbo CAIR. CAE, CAIGA, CAIGAMOS, CAED, CAIGAN. Verbo DAR. DA, DE, DEMOS, DA, DEM. Verbo DECIR. DI, LIGA, DIGAMOS, DECÍ, DIGAN. Verbo ESTAR. ESTÁ, ESTÉ. ESTÁ, ESTÉ, ESTEMOS, ESTÁ, ESTÉN. Verbo HACER. AS, HAGA, HAGAMOS, HACER, HAGAN. Verbo IR. Mira qué diferente. BE, VAIA, VAIAMOS. IR, VAIAN. Verbo IR. OYE, OIGA, OIGAMOS, OIR, OIGAN. Verbo PONER. PON, PONGA, PONGAMOS, PONER, PONGAN. Verbo SABER. SABE, SEPA, SEPAMOS, SABE, SEPAN. Verbo SALIR. SAL, SALGA, SALGAMOS, SALIR, SALGAN. Verbo SER. SE, SEA, SEAMOS, SE, SEAN. Verbo TENER. TEN, TENGA, TENGAMOS, TENER, TENGAN. Verbo TRAER. TRAE, TRAIGA, TRAIGAMOS, TRAED, TRAIGAN. Verbo VENIR. VEN, VENGA, VENGAMOS, VENÍ, VENGAN. Y verbo VER. BE, BEA, VEAMOS, VED, VEAN. Atención. Siempre vosotros será regular. Vosotros sigue la manera que hacemos la conjugación de la tabla. Así como hicimos ahora poco. Entonces siempre vosotros no es irregular. Y ahora, profe, imperativo negativo. El imperativo negativo tengamos en base que siempre vamos a utilizar el verbo en subjuntivo. Entonces los verbos en subjuntivo es solo completar acá. Para que no se recuerden, verbo en subjuntivo nosotros vemos aquí la dissenencia y cambiamos la letra. Donde termina con A, para ser subjuntivo vamos a cambiar por una I. Verbos que terminan con E, nosotros cambiamos para una A. ¿Sí? Entonces vamos a formar aquí. Verbo HABLAR. Hablar termina con AR. Entonces si terminó con dissenencia AR, cambiamos para una I. Y vamos a tener así. Tú no hables. Él y usted no hablen. Nosotros no hablemos. Vosotros no habléis. Ellos, ellas y ustedes no hablen todo con E. Y ahora, si el verbo comer termina en dissenencia ER, la letra de la dissenencia cambiamos. Una E cambiamos para una A. Voy a tener aquí entonces. Voy a tener aquí entonces. No comas tú. No coma él y usted. No comamos nosotros. Y el verbo vivir va a copiar los verbos de ER. Entonces vivir, yo tengo dissenencia IR. Nosotros vamos a cambiar para una A. Copiando. Es un verbo de envidia. Bien bendioso. Entonces copiamos los verbos de ER. Y vamos a tener. Tú no vivas. Él y usted no vivan. Nosotros no vivamos. Vosotros no viváis. Ellos, ellas y ustedes no vivan. Los irregulares de imperativo negativo son los mismos irregulares de subjuntivo. Porque la base del imperativo negativo es el subjuntivo. Es no más subjuntivo. Entonces por eso, verbo ser. Vamos a tener como seas. Ser, seamos, seáis y sean. Verbo estar. Estés, esté, estemos, estéis, estén. Verbo decir. DIGAS, DIGA, DIGAMOS, DIGÁES, DIGAN. Verbo hacer. HAGAS, HAGA, HAGAMOS, HAGÁES, HAGAN. Verbo ver. HAYAS, HAYA, HAYAMOS, HAYÁES, HAYAN. Verbo ir. VAYAS, VAYA, VAYAMOS, VAYÁES, VAYAN. Verbo saber. VAYAS, CEPAS, CEPA, CEPAMOS, CEPAES, CEPAN. Verbo dar. DES, DE, DEMOS, DES, DEN. Y verbo venir. VENGAS, VENGA, VENGAMOS, VENGÁES, VENGAN. Este que es un cuadro de los comparativos entre imperativo afirmativo e imperativo negativo. Las primeras columnas son los afirmativos y las segundas columnas los negativos de los verbos que conjugamos ahora. Entonces, mira. Habla afirmativo, no hables negativo. Hable afirmativo, no hable negativo. Hablemos afirmativo, no hablemos negativo. Habla afirmativo, no habléis negativo. Hablen afirmativo, no hablen negativo. Del verbo comer. Come afirmativo, no comas negativo. Coma afirmativo, no coma negativo. Comamos afirmativo, no comamos negativo. Comer afirmativo, no comáis negativo. Coman afirmativo, no coman negativo. Y del verbo vivir. Vive afirmativo, no vivas negativo. Viva afirmativo, no viva negativo. Vivamos afirmativo, no vivamos negativo. Vivi afirmativo, no viváis negativo. Vivan afirmativo, no vivan negativo. Mirando bien la tabla. Usted va a repetir el verbo. Entonces, hable, hable. La diferencia que ponemos no en negativo. Nosotros también repite. Hablemos, no hablemos. Solo ponemos no delante negativo. Hablen y hablen en ustedes. También se repite la diferencia que no en negativo. Eso puede ayudar en los ejercicios. ¿Vale? Muchas gracias por la atención. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.